El Gobierno Nacional y Estadal se unen para realizar distribución de alimentos para fortalecer la soberanía alimentaria en portuguesa. El Gobierno Nacional y Estadal se unen para realizar distribución de alimentos para fortalecer la soberanía alimentaria en portuguesa. El Gobierno Nacional y Estadal se unen para realizar distribución de alimentos para fortalecer la soberanía alimentaria en portuguesa. El Gobierno Nacional y Estadal se unen para realizar distribución de alimentos para fortalecer la soberanía alimentaria en portuguesa. El Gobierno Nacional y Estadal se unen para realizar distribución de alimentos para fortalecer la soberanía alimentaria en portuguesa. Para ustedes, Vanessa Soto.